Tiempo jueves, ya se acerca el fin de semana y también la llegada de un nuevo sistema frontal a la República Mexicana. Podemos apreciar claramente nuestra imagen como un nuevo frente frío estará ingresando por el noroeste de nuestro país, generando que se incremente la probabilidad de precipitación en esa zona debido a que va a estar interactuando con un canal de baja presión en el transcurso del día de mañana. Es cuando se tiene pronosticado que llegue este nuevo sistema frontal. Posteriormente comenzará a desplazarse hacia la mesa norte del país y también estará interactuando de nueva cuenta con un canal de baja presión. Estará dejando algunas lluvias de carácter ligero y disperso y se va a estar desplazando a partir de este próximo domingo hacia el noreste mexicano, ocasionando que aquí en nuestra zona el domingo se registre viento de componente norte con rachas de carácter moderado, posiblemente fuerte, pero aquí se descarta la presencia de que se registren lluvias en nuestra zona. Vamos a tener una condición de cielo mayormente soleado este domingo, aunque se esté presentando este sistema frontal, el número 44 de la temporada. En este momento calor en gran parte del litoral del Golfo de México, asimismo hacia el centro de nuestro país. Hay unos nublados importantes que posiblemente estén dejando algunas lluvias de carácter aislado hacia el centro de la República Mexicana. Esta alta presión es la que está favoreciendo que se registre un incremento gradual en la temperatura y que también la probabilidad de lluvia se mantenga baja. Recuérdenlo, hoy y mañana vamos a continuar con temperaturas cálidas en nuestra zona. El sábado se va a estar sintiendo un poco más el calor, sobre todo en el transcurso de la tarde. Aviso de que van a cambiar las condiciones a partir de este próximo domingo. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura cálida, ya se reportan 29 grados, sensación térmica de 31, humedad del 58%, punto de rocío 19 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se está registrando de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona del sur sureste a una velocidad de 29 kilómetros por hora y lo que les había comentado hoy por la mañana referente a la presión atmosférica que se iba a registrar ligeramente alta en el transcurso de este día, 1,015 milibares, ya lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es 1,012 a 1,013 milibares. Excelente tarde para todos ustedes. Los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista a través de sus redes sociales oficiales y por supuesto cualquier duda o comentario también a través de mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Agradezco a Circus Boutique el patrocinio de mi vestuario el día de hoy. Hasta luego.